Bienvenidos a mi canal, yo soy Guay y en esta ocasión te traigo un nuevo video y hoy sí El libro que se llama Maldito Karma de David Safier Maldito Karma Pooch y que este libro sí me mató de la risa Nos cuenta la historia de una famosa periodista que es como una persona que se dedica a invitar políticos a su programa A cuestionarlos, a hablar todas esas situaciones, a ponerlos en ridículo, a presionarlos, a sacar conclusiones y todo esto Hasta que sucede algo que le cambia la vida Esto lo vamos a encontrar en la primera página, todo lo que les voy a decir es como lo primero que vamos a encontrar Pero ella se ha descuidado de su hija, se ha descuidado de su esposo, su matrimonio se está yendo por la borda Todo está fracasando y ella no está prestando mucha atención porque ella está más interesada en la fama En quien va a invitar a su programa, ella está más interesada en ser exitosa en su café, en su ropa que va a vestir En su cartera, sus tacones, su vestido y todo eso no le importa mucho ni el cumpleaños de su hija Para decirles así, hasta que sucede el momento de que ella va a una premiación de su programa Con los reporteros más famosos de donde ella trabaja Y ella tiene como una cierta atracción hacia un compañero de trabajo, hacia un presentador Y sucede que le es infiel a su esposo Lo que ella no sabe es que ese mismo día que ella ha sido infiel a su esposo Ella muere porque de la estación espacial se desprende un lavabo Y ese lavabo le cae en la cabeza y la hace perder la vida Lo que sucede es que cuando pierde la vida ella piensa que hasta allí va a llegar todo Pero no, ve que va llegando a la luz, ya casi llega Pero cuando ya va a punto de llegar la luz blanca la rechaza y abre los ojos Pero ya no como una simple, o ya no como una humana Sino una persona humana, sino que es una hormiga Y es aquí que se llama, por eso se llama maldito karma Porque es como, nos da a conocer de que ella reencarnó Y entonces aquí tiene que empezar a acumular buen karma Para que ella vaya evolucionando en la escala del karma Primero es hormiga que es como la escala más baja Porque ella se ha portado mal Pero no es digamos la más más baja Sino que es una escala bastante baja Porque ha acumulado bastante mal karma Pero a medida que ella vaya haciendo cosas buenas Va entregando, no haciendo buenas obras Ella va a ir subiendo en la escala del karma Pero sucede que ella al principio no lo entiende Y ella tiene una rabieta y se empieza a enojar Empieza a reclamarle a Buda porque esa situación y todo eso Y es aquí donde la historia se vuelve interesante Recordemos que ella está como en un bucle Si ella muere, vuelve a vivir en la hormiga y así sucesivamente Pero si ella va acumulando buen karma Va haciendo cosas buenas, ella va a ir escalando Hasta que un día probablemente puede llegar a ser una humana una vez más Y es aquí donde ella empieza a valorar todas las cosas Y aquí lo vamos a encontrar toda la historia La verdad que es un libro súper entretenido Es un libro que entretiene, nos divierte por todas las ocurrencias Por todas las cosas que pasan Y va a ir conociendo personas que están dentro de esa misma situación Y cómo se van a ir ayudando hasta que ellos puedan lograr acumular buen karma Hasta llegar a lo que ella quiere como volver una vez más a ser un ser humano Libros que me han divertido, libros que los he disfrutado Si tú ya has leído alguna de estas historias Te invito a que lo dejes en los comentarios Si aún no te has suscrito y es primera vez que ves mi canal Por favor suscríbete, apóyame, comparte este video con tus amigos Y que nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!